Buenos días compañeros, les saludo desde Haití, un país que está viviendo al ritmo de las resistencias populares desde el 16 de septiembre, donde el pueblo haitiano se alzó en las calles para pedir la denuncia de Jhonel Moïse por su ineptitud, por su participación en las tramas de corrupción durante el mandato del expresidente Josef Michel Martelly. Y ahora hay una crisis por la falta de abastecimiento de combustible en el país. El presidente no dijo nada desde hace un mes sobre esta crisis. Ayer a las 2 de la mañana decidió hablar, a las 2 de la mañana fíjense, decidió hablar con la nación. Y este discurso para el pueblo haitiano, él no dijo nada en el discurso. Y esta mañana hay más barricadas en el país, hay más bloqueos en el país, porque el pueblo estaba esperando una sola palabra del presidente, la dimisión, la dimisión del poder, porque demuestra que no tiene la capacidad de dirigir el país. Para nosotros jóvenes, la lucha que está dando en el país demuestra que no debemos tener miedo de estar en una posición minoritaria institucionalmente. Lo importante es acompañar al pueblo en su lucha, en su bendicación. Les pido difundir este mensaje de todas las imágenes que salen del país. Hasta la victoria siempre venceremos, compañeros.